Los Diablos Rojos del Toluca buscan sacarse la espina del subcampeonato pasado y afinan detalles en las instalaciones de Metepec de cara al debut en Copa MX el día de mañana ante Bravos de Juárez. Trabajo en espacios reducidos en la sesión de mediodía y con las expectativas claras de ser protagonistas en el certamen, los choriceros son optimistas bajo las órdenes de Hernán Cristante, ya que el timonel los encaminó a la final en la edición de clausura 2018 ante Necaxa. El exjugador de Boca Juniors y de Palmeiras de Brasil, el central argentino Fernando Tobio, platicó con los medios de comunicación sobre su adaptación y su sentir en el cuadro escarlata, así como su posible participación en este torneo. Bueno, la experiencia, la verdad que vengo de otro fútbol, pero estoy adaptándome bastante rápido, la voy animando y bueno, después lo que sea necesario que el técnico pida. Vengo trabajando bien, hoy se entrenó bastante bien para el partido de mañana, así que como dije antes, va a dar un buen momento y bastante preparado. Trabajo más que nada en lo grupal, en la comparada y bueno, algunos trabajos tácticos que son fundamentales para mi posición. El equipo de casa se medirá a los de Gabriel Caballero este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Nemesio Díaz Riega. Para nuestro Mundo Deporte, Miguel Rueda.